O sea, en el pádel hay que ir detrás de la pelota Bueno, mirad lo que hace Juli después de tirar el globo Cuando ella golpea, mira, sigue a la pelota Tapia, más de lo mismo Se fija solo en el área de golpeo Recuerdan la fuerza que tienen que usar Que impactan con la muñeca La escuchas, ¿verdad? Como suena El globo de antes, Juli, el globo de toda la vida Hazlo ¿Por qué suena diferente? ¿Quiere decir un poquito de fuerza? Eso Mira, qué bolón Mira, lo que estamos creando es un patrón de juego Yo ya sé, fuerza que tengo que usar en mis globos Y he mejorado un montón Esta estoy seguro que puedes, que puedes Pensaba que una bola que abría Y de repente me cierra Defiendo y sigo Muy bien el drive, ¿eh, Rafa? ¡Uy, qué bolón! Y empuja Muy bien, macho, mira, Rafa Muy bien la altura Empuja ¿Qué pasó? En el globo Que no le impactase Yo cuando por fin pude cambiar eso O sea, me cambió el pádel El de encima de mi cabeza Es el globo que yo recomiendo en el pádel nunca hacer O sea, lo tiro y estoy incómodo luego a ver qué va a pasar Buah, es que mira Es que parece que le pego y se la juego ahí Buenísima Como esa es otras 10 Vamos Venga, te voy jugando un poco contigo, ¿vale? Te voy a tirar la bola muy fácil Porque quiero que hagas globo Después de los cristales Si toca cristal, tirame un buen globito A ver lo que haces, venga Mira, os voy a dar un truco para el globo Hostia, qué largo va, Juli, ¿eh? De derecha, cortito Venga, cortito Perdóname, soy muy malo Escucha, Juli ¿Por qué has ido hasta allá ya? ¿Cómo vas a impactar delante Si la bola no toca ni el cristal todavía? O sea, en el pádel hay que ir detrás de la pelota Pero tú ya estabas en la última posición que iba a hacer la pelota O sea, la has leído muy bien Fondo, cristal ¿Y hasta dónde iba a rebotar? Pero hay que ir con ella ¿Cómo voy a impactar delante? ¿Cómo le meto el peso de las piernas a la pelota si la estás esperando? Vete con ella Ves con ella de fondo Eso sí Mira, plas Venga, intenta impactar lo más delante posible Juli, no la dejes caer Bueno, me gustó Venga, despacito Mira lo que hace Juli, ¿eh? Cuando ella golpea Esto es un ejercicio para tirar el mejor globo del mundo Yo tengo Tuve el peor globo del mundo No porque eligiese mala pelota Que era uno de mis mayores errores Que era elegir una mala pelota para tirar el globo Que es lo que le pasa a la mayoría Pero Juli, le voy a dar un consejo Que es súper eficaz No es para todo el mundo Pero para la gran mayoría Mirad lo que hace Juli después de tirar el globo Mismo de doble de fondo y lateral Arriba por fin Perdóname, soy muy malo Desde pequeño Venga, arriba con ella Mirad, mirad la cara de Juli lo que hace, ¿eh? Cuando ella golpea, mira, sigue a la pelota ¿Vale? Ánimo Cuando ella golpea, sigue el recorrido de la pelota ¿Qué vamos a hacer nosotros? Jugadores Yo lo aprendí Lo vi Lo aprendí yo en la pista Pero el ejemplo, la referencia Me la dio Qué malo soy, por favor Eh, dame un segundo Me la dio Bueno, Pati Yaguno también lo hace Eh, Carolina Navarro Me lo dio Carolina Navarro ¿Qué hace Carolina Navarro? Cuando ella golpea Miradme a mí un segundito, por favor Cuando ella golpea Lo que hace no es esto No es golpear la bola y decir Ah, es profunda No tengo presión Ah, es corta Me viene remate Corro Lo que hace ella es fijarse solo en la pelota Ella golpea Se fija solo en el área de golpeo O sea, está centrada No en esto Sino está centrada En la fuerza que le tiene que dar a la pelota Tapia Más de lo mismo Están centrados en el golpeo Toca Están centrados en el golpeo Y ahora es cuando ellos miran arriba Y ven la calidad del globo ¿Por qué? Porque como ellos eligen la pelota Para hacer un globo La mayoría de las veces Un alto porcentaje Con una bola fácil Ellos recuerdan la fuerza Que tienen que usar para golpear ¿Qué fuerza? Normalmente lo que hacen ellos Es ayudarlo con la muñeca Impactan con la muñeca Entonces por eso los jugadores Tienen también Un porcentaje globo muy bueno ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos En vez de hacer esto No fijarse en la pelota Sea golpeo y seguimos Lo que hacen es fijarse Solo en la bola Tac Y ahora Miran donde Pues Más o menos falla muy poco ¿No? Quiero decir Suelen tirar la bola A un metro Medio metro De diferencia De lo que ellos Querían haberlo hecho Entonces esto es importantísimo Importantísimo Piensa solo Es complicado Yo lo que hago O sea Piensa en impactar Porque mira Vamos a escuchar El golpeo por delante El stroke de Yuli Yuli Impacta por delante No globo Sin más Defiéndela Sigue defendiendo Mira la escucha La escuchas ¿Verdad? Como suena Vale Una vez más Yuli La escuchas ¿Verdad? El globo de antes Yuli El globo de toda la vida Hazlo Mira ¿Por qué suena diferente Si es un golpeo? No sigue Sigue No pero eso no pasa a todos Vale Mira esa es una más fuerte Pero como siempre Como antes Como hacías antes Vale Suena diferente que esto Mira dale ¿Por qué? Bueno pues Por varias razones Pero lo que quiero que haga Yuli Es que te centres En tocarla un poquito No digo que solo sea El de Paquito con la muñeca Pero cuando vayas a impactar Tac Que le des un poquito de fuerza Tú que la empujes Un punch Dale Eso Que si la falla Que sea profundo ¿Por qué? Porque yo siempre lo digo Que un globo profundo Que va afuera Es experiencia Un globo corto Que te rematan Es un error Entonces podemos fallar Por profundo un globo Venga Pues empújala Tac Vale Un poquito Mira que buena Entró Bueno Que no quiere decir Que entren todos Pero empújala Por lo menos Los globos cortos Ese globo que haces Que me rematan ¿Y por qué? Bueno Es posible que no hayas elegido La pelota correcta Para tirar un globo Pero es posible por esto Esto de tirar un globo Y hacer esto Y seguir con los ojos La pelota Si puedes Que yo lo sigo haciendo De vez en cuando Por eso he dicho Un entrenador Pero si puedes Quitarlo Tac Mira que bolón Mírala Al fondo Mira es un bolón Otra tres más Céntrate en esa fuerza Yuli Sigue sigue Está muy bien Céntrate en empujarla así Mira que bien Cortas ya no se quedan Buenísima Mira donde cae Buenísima ¿Qué hacemos con esto? Lo que estamos creando Es un patrón de juego Ahora Yuli Al estar impactando la pelota Y no dejarse llevar O sea no simplemente Acompañarla Que es lo que hacemos muchos Acompañar la pelota Hay que impactarla ¿Cuál es la diferencia De un stroke A un globo? Pues a ver Sigue siendo un golpe Sigue siendo un golpe de derecha Pero como hemos visto antes El sonido de la pelota Del impacto es diferente ¿Por qué? Si queremos llevar la bola Atrás al final O sea ¿Qué queremos hacer con esto? Quedarnos Que si elegimos bien la pelota La fuerza del impacto Que te quedes con ella Yo ya sé Más o menos la fuerza Que tengo que usar en mis globos Y he mejorado un montón Venga finish Bueno una más Venga a ver Fuerte eh Que suene Es que mira Que bien Mira que bolo Venga ¿Qué hacemos? Coger confianza Y crear un patrón Al tirar un globo Que eso es dificilísimo A mi me ha costado Diez años Tener un patrón Para tirar buenos globos Aprendí a elegir Buenas bolas Para tirar el globo Pero técnicamente Si alguien me hubiera dicho Esto me ha costado Diez años Saberlo O sea Si esto me lo hubieran dicho A mi por lo menos Antes me hubiera alegrado el pádel Porque después de saber este tip Mejoré un montón O sea Ahora quiero tirar globos Antes era tirar un globo A ver que pasaba Ahora quiero tirar un globo Porque sé que voy a tener calidad con él O sea Me cambió el pádel Me cambió el pádel Ahora quiero defender Ahora no me importa defender Antes era ¿Qué chiquita tienes? Claro Hice muy buena mi chiquita Porque el globo era nefasto O sea El globo era Yo tiraba el globo Y descubría lo que iba a pasar después Ahora no Ahora yo sé Que si el hijo ve la pelota Y le doy la fuerza Que creo que tengo yo Para mí En mi patrón controlada Sé que el otro no Bueno Va a tener que hacer algo Vamos a hacer Veinte bolas De pasarlo mal Como vimos De la pirámide de defensa Número tres Es decir Es una bola que me exige Y solo puedo pasarla ¿Vale? Te va a atacar Por delante de dos manos Cristales O sea Quiero que te muevas Da igual Que la metas o la falles Lo que quiero Es que no pares de moverte Y como una guerrera Que vayas empujando las bolas O sea Es Narices Y apretar las piernas Y defender Porque quieres pasar las bolas Venga Pues te tocan veinte de esas No hay globo Porque es una bola complicada Venga Pues empieza a pasar Una Venga Dos Mira que bolón Venga Tres Agáchate y la sacas Mira que Pero por qué no Bueno Bueno Tira Venga Cuatro Sácala de ahí Venga Con cristal también hay Con cristal Venga Seguimos Seguimos Venga Cinco Viene por ti Seguimos Venga Las caras luego Seis Vamos Siete Seguimos Venga Ocho Venga Déjala pasar Y ya que la tienes Toca Venga Venga por la siguiente Venga por la siguiente Diez Venga Once No hay técnica aquí Hay que pasar la pelota Venga Doce La técnica ya la vemos Paraditos poco a poco Ahora pasar bola Venga Venga Que quieres Catorce Venga Que si que quieres Venga Mira a ver Dale Muy bien Dale Te quedan tres Dale Esta estoy seguro Que puedes Que puedes Venga Ánimo al suelo Venga Ya Venga Despacito Corto y tac Bueno Última Última Sácala de ahí Sácala Bueno Venga Y ahora Despacito Pero sin descanso El globo que hemos entrenado Venga Empújalo Vamos Muy fácil ¿Verdad? Y ahí es cuando tiramos arriba Venga Ahora puedes respirar un poquito Que antes te he exigido mucho Cuidado Rafa Venga Es muy fácil Despacito Tac Venga Muy bien Despacito Sigue No se levanta Se Pensaba que era una bola Nivel 2 Puedo elegir Pero pasó a 3 ¿Qué es eso? Pensaba que era una bola de nivel 2 Nivel 2 Que tira un globo Pero se me cambió O sea De repente se me complica Perdón Pensaba que una bola que abría Y de repente me cierra Defiendo Y sigo O sea Bola que no es de nivel 3 No tira el globo Es complicado Pero cambiamos el chip Me cambio a una bola que no es fácil Defiendo y sigo Pero defiendo por abajo No ponemos un globo Que no sabemos que va a pasar Venga Te quedan 5 Vamos Con la muñequita Empújala Tac Arriba ¿Verdad? Es una bola fácil Arriba Mira que bien empujada Tres más de esas A ver Mira que bien Y arriba que es muy fácil Venga Te da tiempo ¿Qué es? ¿Tres o dos? Muy bien ¿No la viste fácil? Pues tira por abajo Vale Yo creo que esta es fácil ¿Eh? Arriba o no ¿Era fácil o no? Arriba Sí, siempre, siempre O sea Eso ya para ti es la biblia del pádel Claro Vamos a hacer A ver qué juegan ellos Vamos a hacerles pensar Esta bola Ellos bolean Sí, sí Que piensen Que piensen Por supuesto Vamos Eres la La nueva di neno del pádel Mira Cuidado Rafa Te da Muy bien Venga No, no Si corto No ha dejado ninguno O sea Mira que bolón Muy buena calidad Última Venga Y hablamos un segundo Mira Este es el más corto que dejó Este es el globo más corto que has dejado Vale Pensamos Estoy seguro que no le ha dado dirección O sea Simplemente la tira arriba No ha pensado ni Ni mitad Ni derecha Ni drive Ni revés Pero Bueno Le tocó aquí ¿Qué distancia tenemos? Esto es un globo en el pádel Que el pádel no es ni corto ni largo Ni perfecto En el pádel también tenemos este globo Que no es ni corto ni largo Hacemos a los rivales bandejear Está perfecto O sea El globo no puede ser perfecto siempre Y Uri dice No, este globo Bueno, bueno Este globo no ha sido corto Ellos van para atrás Y aquí tienen que tener caridad para devolverla Si ellos de repente hacen algo con mucha caridad ¡Defiéndela! Defendemos y seguimos Si de repente no tienen caridad Porque el globo no ha sido el mejor Pero no ha sido malo Si no Si es una bola a nivel 2 ¡Arriba otra vez! Mira Y ya va cogiendo poco a poco confianza Para robarles la red O para que se equivoquen y la fallen Que el pádel es eso Muy bien Seguimos, ¿eh? Está el cuerpo ¿Qué vas a hacer? Venga 14 Y ya la siguiente Ya la siguiente Está defendiendo, ¿eh? Sigue Que la tocas Esa que está tocando Antes no la tocaba Vamos Venga Que sí que estás haciéndolo muy bien Venga 17 Bueno 18 Venga 19 Sigue defendiendo Está muy bien Las estás tocando todas Venga Vale Y ahora que está cansada Que nos cuesta tomar decisiones Tomamos las mejores decisiones posibles Respira Bola fácil ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¡Qué bolón! Dos Bueno Pero porque la tocaste mal Venga Tres Mira qué bien lo está haciendo Cuatro Bola fácil arriba, ¿verdad? Muy bien Bola cinco Muy lista ¡Joder! Qué suerte Muy bien Me has alegrado el día con eso Vale Siete Está haciendo muy bien, ¿eh? Ocho Sigue siendo fácil, hombre Mira qué bolita Nueve Y la última Venga que sí Venga que sí Bueno Se resbaló un poco Muy bien, ¿eh? ¿Qué da? Muy bien De verdad Perfecto Me gustó mucho Que pensaba que era un globo Se complicó Y tiraste por abajo O sea Esto es Estamos haciendo Dentro de sus jugadas de pádel Estamos definiendo Cuando defendemos Y cuando hacemos un globo O sea Estamos Aunque no Aunque tenemos las pulsaciones altas El entrenador El entrenador no me para de mover Es un ejercicio un poco loco Porque me canta Y cuatro Y cinco Y seis No me da tiempo Ese es el objetivo de este ejercicio ¿Vale? Es tener un poco de capacidad De cardio De seguir moviéndonos Pero es eso Es localizar la bola complicada Que tengo que defender Y ya está Que me la ganen con volea Que de repente se pega Y me la saque por cuatro Pero ese es un acierto de él Cambio de posición Perfecto por él Pero no podemos Como Desordenarnos Y no tener Un juego fijado ¿Vale? Ahora estamos fijando Que es una bola complicada O que no se Defendemos Y volvemos Que para eso tienes piernas Y para eso tenemos cardio ¿Vale? O sea Que si nosotros podemos Poco a poco hacerlo Fenomenal Y luego está La otra parte Juego con una persona Que bueno No hace lo que yo hago O sea No tiene fijado Su patrón de juego Le intentamos ayudar Si es posible ¿Qué pasa cuando jugamos Con alguien nuevo? Lo primero Que quiere Que quiere satisfacernos ¿Qué significa eso? Quiere escuchar Compa Que bien lo has hecho ahora Que bien Muchas veces Intentamos hacerlo mejor Para que mi compañero Me vuelva a llamar O para que mi compañero No esté enfadado conmigo O no diga Que me ha tirado el partido Por supuesto Somos seres humanos Entonces ¿Qué pasa? Hay veces que nos obstruimos Y de repente Pues hacemos esto mal Y la otra persona Dice Juli Perdón Pero está pensando Juez Le estoy tirando el partido Seguro que se enfadó Seguro que no tal A ver cómo lo arreglo Le intentamos ayudar Oye compa Si no está yendo bien el globo No tires globo O sea defiende Defiende Y yo lo que hago Con mis compañeros de pádel Es que si yo creo Que es una bola 2 En su pista Le digo Y ahí le ayudo A que pueda tirar el globo O sea si le podemos ayudar Mucho mejor Ahí encontrar el momento Para hablar con ellos Va a ser lo más complicado Pero hay mucha gente Que no tiene este patrón fijado Y nos equivocamos Y ella lo está pasando peor Que nosotros seguramente Lo que es muy famoso La gente tira el globo En el primer saque Compi compi Vamos a elegir una bola más fácil Para tirar el globo Un segundo saque O que te venga con Con un cristal alto Venga va Y yo te echo un cable La gente mucho mejor Se despeja Porque si no hay gente Que se Lo que hablamos ayer De la técnica del globo Y si podemos Yo como entrenador Les ayudo y les digo eso Yuli no sé si te has dado cuenta Tírame un globo porfa Tírame un globito Empujando la pelota Que mira Más de la mayoría De las bolas que has hecho Han sido así de buenas No te lo he dicho Pero los globos que has hecho Empujando la pelota El más corto fue Más de la mitad de pista O sea que lo hiciste fenomenal De verdad te lo digo Me vas a jugar Dos stroke de drive Si quieres Una Dos Seguimos con la chiquita Con cristal Y te vas a venir rápido A la posición de volea Donde estabas Y me vas a tirar Un globo de volea ¿Vale? ¿El globo? ¡Puah! Yo cortado Yo creo que entra mejor Pero se queda corto Favorece al remate Es que el globo de derecha Por delante Al ser un golpe Que a mí no se me da bien Lo tengo quitado De mi menú Venga Venga ¿Qué es lo que vas a empezar? ¿Cortado el globo? Hecho Venga De derecha De stroke Una Muy bien Venga La chiquita Despacito Y nos venimos ¿Eh? Venga Vamos ¡Ah! Claro Es que Yo por ¿Qué pasa? Misma teoría Que con Yuli Impactala Pero que yo Este es de mis peores golpes Lo digo muy fácil Impactala Bola Rafa Cuando yo me meto a jugar Se me hago esto ¡Ah! Mierda ¿Por qué? Que tengo Frénate aquí Y estate aquí Y céntrate aquí Dos segundos Ven ánimo Piensa en impactar Y recuerda Que un globo Profundo Largo Que sea fallo Que se vaya Es experiencia Un globo corto Es un error O sea Globo Que con bien tirado Que se vaya Es experiencia No es un fallo Que no es un fallo Eso, hombre Vamos Una Venga Dos La chiquita Que hemos trabajado Altita Venga Impacta Bueno Sí, está bien Venga Vamos Una Muy bien Me gusta Dos Venga Y aquí Vale Arriba Muy buena Está bien Venga, vamos Después de la chiquita Te voy a tirar la bola Más rápido ¿Vale? Después de esta Ya casi te tiro la otra Porque si no Te ve Muy bien impactado Te me vienes mucho ¿Crees que la hiciste bien? ¿La tocaste O fue un globo Como los de siempre? No Sí ¿Crees tú? Venga Pues vamos a seguir Y es algo que como jugador todavía sigo puliendo Ese me cuesta un montón De revés Mejor De derecha Buah Vamos Muy bien el drive ¿Eh Rafa? Uy, qué bolón Y empuja Muy bien Macho Mira Rafa El Rafa Vamos Venga Dos más Una Mira qué bonita Dos Venga Vamos Muy bien la altura Empuja Venga Muy buena Vamos Una Venga Dos Venga la chiquita alta A ver si me la como Pues se te fue Muy bien tocada Voy Rafa Sácala de ahí Va con efecto Sácala Pena ¿Qué pasó? En el globo Y que no le impactase O sea No impactaste la pelota Hiciste lo de siempre Yo cuando por fin pude cambiar eso O sea Me cambió el pádel Yo tengo un fallo grandísimo Que me di cuenta Muy tarde en mi vida Que mi globo paralelo Es mucho más competitivo Que el globo encruzado ¿Qué pasa? El globo encruzado Tú tienes un globo encruzado Tenemos un jugador Por ejemplo En el otro lado de la red Con calidad Un globo encruzado Depende del globo encruzado Tiene dos carriles Porque el del medio Yo no lo considero encruzado Es el globo al medio ¿Qué globo encruzado te hablo? El que va Para que ellos hagan un rulo O un liftado Que ese me parece un buen globo Porque Joé Depende de la profundidad Pues un globazo Aunque el otro vaya a hacer un rulo aquí O sea Aunque el otro vaya a hacer un rulo Un topspin aquí Es un globo con calidad Me parece a mí ¿Vale? Entonces claro Lo tiene que hacer Eso es lo primero Hablo de este globo encruzado El de encima de mi cabeza Es el globo que yo recomiendo En el paddle Nunca hacer O hacer cuando estás muy seguro Que lo puedes tirar Con muchísima calidad ¿Por qué? Porque este globo de aquí Un jugador con calidad Va a hacer esto ¿Vale? ¿Qué pasa? Que de repente La puedo acelerar Y me puedo hacer un por tres O me puedo hacer un rulo O me puedo hacer este amaguito Que ahora juega el Ebro Lo está haciendo un montón ¿Qué pasa? Que me está haciendo pensar O sea Lo tiro y estoy incómodo luego A ver qué va a pasar Prefiero no tirarlo Prefiero incomodarle yo Entonces ¿Qué vamos a trabajar? El globo paralelo Yo siempre he jugado en cruzado Porque me gusta Que la siguiente bola Me caiga a mí He aprendido Gracias a jugadores zurdos Que debo compartir Mi juego también A no ser de que juegue Con un jugador que diga Soy mejor que él Le voy a ganar Compa Juegale paralelo A ver si me cae el peso Del rally a mí Que le voy a ganar Porque tengo confianza Porque sé que le gano A no ser de que sea eso Sea un partido Que todos tengamos Las mismas opciones de ganar Comparto con mi compañero ¿Y qué es eso? Lo mismo que hemos hablado antes En el pádel Los carros Para entrar a la bandeja Suelen ser cruzados ¿Vale? Porque por el ángulo ¿Para qué le vamos a tirar Un globo igual que un profesor De pádel Al mismo sitio Al rival Cuando tiene experiencia En hacerme bandeja Sin hacerme tal Me confunde Me pone en mala situación Vamos a entrenar El globo paralelo ¿Vale? Yo aprendí Que empujando la bola Como estamos haciendo En paralelo Tengo un globo De un nivel alto En cruzado Tengo un globo De un nivel más bajo Despacito Este globo de aquí Paralelo Hay que tocarla ¿Vale? Cuidado, ¿eh? Venga, vamos a buscarlo Alto y tocamos Tac Buena Ahí ya estoy escuchando Mala raqueta Mira Vamos Te queda Te queda todavía Alto, ¿eh? Bueno Seguimos Venga Tú solo, Rafa Buenísima Como esas Otras 10 Vamos Venga Que sí que puedes todavía Hombre Bolón De competición Es esa bola Macho Sigue, Rafa Muy bien Muy bien ¿Cómo te notas? Vale Como Sí sigue entrando Te voy a bajar Te voy a Eh No te lo voy a poner tan fácil ¿Vale? Sigue siendo una bola De nivel 2 Porque esta la puedes elegir Pero un poquito más abajo Sigue puedes elegirla, ¿eh? Muy bien Seguimos Venga Muy bien, Rafa Esta es ya bola de partido, ¿eh? Muy bien, Rafa Vamos Estas bolas son las que te van a tocar En un partido de verdad Vamos Toca Venga Vamos Vale Muy buen drive Vamos Toca Venga Vamos Toca Venga De revés La misma que antes Empuja la bola, ¿eh, Rafa? Muy bien Esa De partido Empuja Muy bien La estoy escuchando, Rafa Mira qué buena entra Si el objetivo de hoy en verdad Es eso Es saber más o menos La fuerza que tengo que impactar la pelota Para más o menos Pasarla por detrás de la línea ¿Vale? Pero eso no No os habéis quedado vendidos Ninguno todavía Rafa, igual aquí un par De revés Pero de derecha no te has vendido, ¿eh? Si, Rafa son los pies O sea, Rafa son los pies El día que poquito a poco Bailas como Paquito Como una bailarina Hacer esta así Ya verás como fluye todo mucho mejor Ya voy hasta de bandeja Que te den por saco, Rafa Voy 20 a defenderlas Y el globito que hemos trabajado ¿Vale? A impactarlo Te recomiendo Que esta bola que te he tirado tan fácil De derecha O sea, de fondo de cristal Con derecha Lo tienes para Al drive Lo tienes paralelo Te recomiendo ¿Vale? Déjate del globo ese Encruzado Tírame un globo encruzado Porfa Tírame ese globito encruzado A ver Buah, es que mira Es que parece que le pego Y se la juego ahí Es que O el rulo O la bandeja Vamos a dejarnos De tirar eso Que Defenderlo es un dolor de cabeza Pero Hay una jugada Que yo le llamo Vela Que se esperará atrás ¿Cuándo? El ejercicio que hicimos Bueno, lo expliqué con Tomicazo Tírame el mismo globo Compa Un jugador que solo tiene bandeja Ni remate ni nada Y hace esto Y encima la bandeja Mira que comodidad Luego para hacer lo que tú quieras Bueno, pues tírale ¿Por qué? Porque luego sacas de ahí Pero si el jugador ya tiene bandeja Medio víbora Olvídate No la tienes aquí Haz de jugar Acuérdate de la fuerza Mira la pelota Muy bien, Rafa Céntrate, por favor Muy bien, Rafa ¿Me das cinco, por favor, así? Muy bien, Rafa Muy bien, Rafa Cuatro más, por favor Muy bien Sí, sigue estando bien Cortilla, pero bueno Perfecta, Rafa Dos más Qué bien, Rafa, tío Última Tengo que decir Que la concentración que has tenido Al tirar este último set de globos Ha sido buenísima No sé cómo lo vas a hacer Pero esa forma de trabajar De concentración Y ya has visto que yo no te empecé a decir cosas Solo te he dicho Rafa, muy bien Rafa, muy bien Me he dado cuenta que tú estabas En tu prime de concentración Y no te he querido tampoco decir mucho más No sé cómo lo vas a hacer Pero intenta siempre estar En esa concentración que has tenido tan buena Como que te has callado Te has parado de hacer gestos Y te has puesto a tirar globo Fenomenal O sea, no digo que te pares a hacer gestitos La verdad que no Pero si puedes Eh Me callo Y ahora en el tema del piqui Pues dices lo que quieras Pero a mí me ha gustado mucho, macho Mucho Te tengo que enseñar a girar Te tengo que enseñar la teórica De por qué esto Está bien Te veo muy bien todo Los pies ahora te he visto mejor Y la actitud muy buena Venga Vale Estamos entrenando aquí en Tokio Escríbenos Ponte en contacto con nosotros Y aquí te esperamos Bueno chicos Desde Tokio Con mucho calor y mucha humedad Nos vemos pronto Chao 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 Chao